El Balance Scorecard es el sistema de administración fundado en 1992 por David Norton y Robert Clapham, quienes introdujeron su metodología en un artículo publicado por la revista Harvard's Business Review. Robert y David examinaron los negocios de mayor éxito en el mundo y encontraron similitudes en la forma con la que se desarrollaban y llevaban a cabo sus proyectos. Estas compañías tenían una estrategia y visión clara, la cual gestionaban a través de áreas claves como finanzas, consumidores, procesos internos y finalmente conocimiento y crecimiento. Complementaron el análisis adquirido durante largos años, proporcionaron un balance entre mediciones financieras y mediciones no financieras. La perspectiva financiera se enfoca en el logro de objetivos y mediciones financieras con el objetivo de responder a la pregunta ¿Cómo nos vemos frente a nuestros accionistas? La perspectiva de clientes se enfoca en la satisfacción del consumidor respondiendo a la pregunta ¿Cómo nos ven nuestros clientes? La perspectiva sobre procesos internos determina qué tan bien está mi negocio y qué deberíamos cambiar para estar mejor. Y finalmente la perspectiva del aprendizaje y la innovación. Aquí es donde se miden y se establecen objetivos encaminados al potenciamiento mediante capacitaciones de las habilidades como el liderazgo, la innovación, creatividad, todo esto con el ánimo de crear un valor agregado para la empresa. Este mapa de perspectivas proyecta para la compañía una nueva visión y estrategia en términos simples, en una forma fácil de entender con base en las perspectivas de un cuadro de mando integral completo. Dentro de cada perspectiva diré la identificación de un pequeño número de objetivos estratégicos y el establecimiento de tareas para cumplir y medir los mismos para determinar el éxito o el fracaso de la medición se lleva a cabo medidas de desempeño. Una medida de desempeño debería ser sólo una de un pequeño número de medidas diseñadas para ser entendidas fácilmente y por lo tanto actuar de manera rápida. Podemos comparar esto con un caso cotidiano, un médico o una enfermera controla el pulso y la temperatura para determinar el estado general de salud de un paciente mediante medidas de desempeño. Con el Balance Scorecard se intenta hacer lo mismo pero con una organización. Las medidas de desempeño deben tener una dirección pero también un plan de acción sobre ellas. Se debe controlar y realizar una manera fácil de interpretar pero precisa en argumentar para determinar qué es lo que se debe hacer. Si quiero perder peso voy a bajar una báscula y miro si me excedo en el peso pero esta no me brindará ninguna ayuda para lograr bajar de peso. Tengo que idearme un plan para bajar de peso, decidir cuánto voy a dejar de comer y qué cosas tengo que empezar a hacer para lograr mi objetivo. Las medidas de acción son las únicas que pueden influenciar dentro de la compañía y en consecuencia hacer la diferencia. Es mejor enfocarse en un pequeño número de cosas que puedan lograr cambios en lugar de muchas cosas que no puedan obtener ningún logro. Si tu estrategia tiene tres objetivos puedes tener éxito en todos los tres pero si tienes de cuatro a diez objetivos escasamente podrás lograr dos. Es un simple caso de la ley de rendimientos decrecientes. El Balance Scorecard ha llegado a ser una herramienta extremadamente poderosa que garantiza la alineación de los mapas de la estrategia en pro del mejoramiento de la comunicación en un lenguaje común y en última instancia conducir a un mejor desempeño en la organización y que éste pueda estar a tono con su estrategia de negocios.